Sí, la verdad que muy contenta por el gol, pues dedicarlo al público, a mi abuelo que está en el cielo, toda mi familia que siempre me ha apoyado. Creo que fue trabajo de todo el equipo, todo el equipo luchó, dimos todo en la cancha ahora para salir victoriosos con un hombre menos desde el primer tiempo. Costó mucho con un gran rival que se nos vino encima en el segundo tiempo, pero gracias a Dios salimos con la victoria. Sí, la verdad que la comunicación fue muy eficiente en este partido, la verdad nos comunicamos mucho cada paso que dábamos, teníamos que comunicar al compañero donde venía el rival, donde estaba, y pues creo que fue fundamental por el gano. Sí, la verdad, dimos todo en la cancha, cada uno de nosotros dio el esfuerzo extra que se necesitaba, el compañero que faltaba, pero pues la verdad que Dios nos bendijo con la victoria y gracias a Dios. Sí, ya enfocarnos en el águila ya, este partido es pasado ya, la verdad que trabajar fuerte toda la semana y primero Dios salgamos victoriosos también. Gracias por ver el video.